Música Teníamos un problema y era que veíamos que las soluciones que se hacían desde el gobierno no necesariamente estaban satisfaciendo las necesidades de las personas. Empezamos a hacer unos primeros ejercicios en donde llevamos a los usuarios, a los beneficiarios de las entidades públicas, entendimos sus problemáticas y después nos sentamos a trabajar con jóvenes, desarrolladores, emprendedores y encontramos que entre los dos, uniendo el mundo de los que necesitaban las soluciones más el mundo de los que tenían la capacidad de desarrollarlas, podíamos satisfacer con mayor precisión esas necesidades. Música El INSI estuvo participando en una estrategia que tiene gobierno en línea que se denomina Maratón de Desarrolladores. Esta estrategia consiste en reunir un fin de semana a un grupo de desarrolladores de software y aplicativos para móviles con el fin de indicarles problemáticas y necesidades que se tienen por parte de las entidades para que sus ciudadanos puedan, a través de esos aplicativos, llevar a cabo interacción con las entidades del Estado. Música En las maratónes de desarrollo de aplicaciones no se sienta solo un desarrollador con la idea a pensar cómo la resuelve y luego entre un punto, sino que tiene una mentoría y un acompañamiento de la entidad, de los expertos de la entidad. Música Alrededor de dos meses posteriores, trabajamos con la entidad para poder hacer esas ideas, un producto que fuera real y que lo pudieran finalmente usar los ciudadanos. Si a mí me dicen como entidad, le voy a entregar una aplicación, diga usted qué aplicación requiere o qué problema tiene y yo doy unas problemáticas que tengo y eso se convierte en una solución tecnológica, es una maravilla. Música Para mí el principal aporte de este tipo de procesos es ese cambio de chip de las entidades públicas a abrirse, a innovar y a trabajar en conjunto con la comunidad. Este programa está resolviendo problemáticas sociales reales de Colombia. Estamos trabajando para resolver problemas en agro, con las víctimas, estamos generando soluciones también para apoyar el proceso de paz. De esas dos maratones obtuvimos tres productos que son aplicativos para web y móviles que permiten que nosotros podamos interactuar con la población con discapacidad visual, que es el objeto de nuestro quehacer como entidad del Estado. Música Yo llamo a todas las entidades del Estado a que conozcan de esta estrategia, se unan y compartan y se beneficien más que todo de esta estrategia para que puedan obtener aplicativos que muy seguramente tienen hoy en día en mente y quieren y necesitan resolver para que su población objeto, los ciudadanos colombianos puedan acceder a los servicios que ustedes, como entidades del Estado, están brindando para todo Colombia. A través del Centro de Innovación hemos dispuesto herramientas, información, apoyo para que las entidades públicas que estén interesadas, no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier país del mundo puedan aprovechar esta experiencia, nuestros aprendizajes y hacer las cosas cada vez mejor. Música Música